Para complacer a sus hijos, esta famosa cantante y actriz decidió lanzar un canal de internet familiar desde hace dos meses en donde el público puede ver sus aventuras en viajes, paseos y convivencias. Desde noviembre del año pasado, The Beyond Love Family es el canal de YouTube en donde Patty Manterola, su esposo Forrest Colby y sus tres hijos presentan vídeos en donde se les puede ver de vacaciones o realizando algunas actividades divertidas para los niños. La guapa ex Garibaldi, quien regresará al teatro después de 21 años con la obra Divinas, comentó que hasta ahora tienen más de 9000 suscriptores. Aquí puedes ver una de las tantas aventuras que la cantante comparte en familia para sus seguidores.